¿Qué es el guía local de avistamiento de aves? Soy guía local de avistamiento de aves. El mayor acercamiento fue que antes de hacer esto era cazador. Una persona que lastimosamente fui cazador casi hasta los 34 años y a esa edad me concienticé un poco y entonces dejé de hacer lo que hacía y me dediqué a observar la naturaleza, las aves, pero no tenía como un programa o algo así que me llevara a fijarme en el nombre, en las especies o querer saber qué es lo que comen, qué hacen, hasta que don Mauricio Londoño, el dueño de acá de Tinamú, me brindó la oportunidad de venir a trabajar acá y donde me di cuenta que realmente eso es un mundo diferente. y muy especial. En Tinamú tenemos 260 especies que puedo decir que las tengo todas en mi mente y las conozco. Hay grupos y personas de diferentes semblantes, de diferentes formas. Hay avistadores de aves que les gusta observar un ave muchas veces, saber bien qué tiene, qué no tiene. Hay otros que solamente se conforman con venir, verla, mirarla, 10, 15 segundos y ya listo. Se acabó, la chulearon. Entonces, eso es como un mercado muy, cómo se diría, que tiene de todo, sí, de todos los gustos. Hay gente que le gusta madrugar mucho, hay otros que no, pero son apasionados muchas veces más que los que madrugan. Entonces, son cosas que uno nota en la gente y cosas así. Pues la recomendación de estar en un sendero y haciendo un avistamiento de aves, si a la persona realmente le gusta, pues que siga en eso y que se enfoque, que es algo muy lindo y es bueno. Bueno, pues no sé, para mí es algo que es especial. Yo estoy en eso y pa. El mundo exterior se aleja un poco de mí, los problemas, las cosas, que muchas veces creo que la gente también lo hace debido a eso, porque siente paz, tranquilidad. De aquí, de Tinamuque, tenga más o menos un registro fotográfico, un promedio de unas 170 especies. Que se inclinen por amar la naturaleza, protegerla y las aves y que hagan lo que hice yo. Hay muchas personas que todavía son cazadores, entonces que se concienticen un poco y piensen en el futuro y en lo lindo que es esto y que cuando lleguen al bosque a cazar lo miren de otra forma, no con el objetivo de acabar con él.